¡Hola! 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 Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy pues les traigo un maquillaje lleno de perlitas, así que bueno, pues espero que sí les guste. Y bueno, les invito a pasar aquí abajito a suscribirse, también activen su campanita, de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un tutorial de maquillajes. Quédense para ver el paso a paso. Bueno, yo ya me puse este primer para sombras, niñas. Utilicé este de aquí de Jaycee Cosmetic, que está súper bueno. Es en el tono neutral, ¿ok? Es muy, muy bueno. Aparte del color me gusta mucho porque no es ni tan blanco ni tampoco tan oscuro, así que está un tono perfecto. Bueno, entonces vamos a utilizar tonos... estaba pensando, no sé, con tonos neutro, pero no sé. Ay, sí, vamos a hacerlo neutro. Voy a estar utilizando la paletita, pues esta de aquí sería el otro color de la colección de Colourpop, que se llama Blick Time, no sé si se dice así. Y bueno, tiene tonos neutros. Y bueno, yo le agregaré ahí un... pues delineador negro o no sé todavía, bueno. Pero vamos a elegir estos tonos. La primera sombra que voy a estar utilizando va a ser este tono de aquí. Bueno, pero antes de comenzar, ya saben qué. Tienen que retirar todo esto de aquí, niñas, porque al mismo que ponen el corrector pasa un minuto y ya se empiezan a hacer los pliegues. Bueno, así como para afuera, poquito a poquito, le van llevando el tono de más oscuro a más claro. Entonces vuelvo a agarrar un poco más de sombra y voy a estar difuminándolo de a poco, ¿ok? De a poco. Y sacándolo afuera. De esta manera. Ok, bueno, en este lado también ya lo hice de esta manera, aquí. Y bueno, ya nos va quedando más o menos así tendrían que hacerlo, niñas. Todo jaladito, ¿ok? Y aquí también. Entonces, ahora ya, ahora vamos a estar cogiendo una brochita limpia para difuminar en este lado de aquí. Para que no quede así como que tan marcado. Entonces pasan a difuminar un poquitito. Ahora voy a estar utilizando esta sombra de aquí, que es un poquito un rosa palo. Y ese tono lo voy a estar colocando justamente aquí, vean. O sea, bien cerquita del marrón. En el medio, mejor dicho. Y lo vamos a pasar a difuminar con la brochita que estábamos difuminando antes. Dar el exceso del marrón. Entonces, con esa misma brocha, pues le van a poner. Y ya está, vean. Ahí. Con nuestro dedito vamos a estar cogiendo esta sombra de aquí satinada, vean que hermosa. Y con nuestro dedito vamos a estar colocándola aquí. O sea, bien en la misma bolita. Pueden colocarlo con una brocha si gustan. Para mí se me hace más fácil con el dedo y así no pierde la pigmentación tan bonita que tiene la sombra. Entonces, pues sí. Ahí más le pongo ese tono. Ahora voy a estar cogiendo este tono de aquí con este dedito. Está súper hermoso. Y ese tono lo voy a estar colocando ahí en medio, ¿ok? En medio. Súper bonito que se ve este color, la verdad, amé. Tratan de difuminarlo súper bien y ya. Y bueno, ya después de poner las sombras, ahora lo que vamos a hacer es limpiar, ¿ok? Entonces voy a venir de aquí y voy a limpiar aquí. Así. Bueno, voy a estar colocándome ahora sí un poquito de base, niñas. Yo todo difuminado con la esponjita bien húmeda. No se olviden, tienen que mojarla bien en el caño y exprimirla para que así tenga un mejor acabado de base. Entonces voy a poner un poquito nada más del corrector, niñas. Ahí, ahí. Y listo. Luego nomás se van a sellar con polvo translúcido suelto. Yo estoy utilizando este de Colourpop, niñas. Tienen código de descuento que 5 Cristina si quieren comprar por ahí. Ok, niñas. Pues se van a poner un poquito de delineador. Bueno, este de aquí sí es opcional. Se pueden poner cualquier color que ustedes gusten. A mí me gustó este de aquí que es un celeste. Entonces, se pueden poner un morado o un verde. Lo que ustedes gusten. Bueno, una vez que ya lo tengan así, el delineador es de Colourpop, niñas. Este de aquí. Se llama Crystal Crush. Y bueno, está muy bonito. Tiene así como unos brillitos chiquititos. Bueno, aquí abajito con una brocha pequeña vamos a estar colocando la sombra negra. O puede ser un delineador gel, como gusten. Y lo voy a llevar hasta aquí, la parte del difuminado de encima. Ok. Bueno, en este lado también hacen la misma cosa. Ahora con esta misma brochita voy a estar utilizando esta sombra de aquí. Y lo vamos a estar colocando aquí abajito. Bueno, casi en el medio del negro. Y pues el polvo translúcido que traemos. O sea, de mi piel. Y bueno, pues ahora viene la parte más difícil que va a ser hacer el delineado. Así como que de gato y todo eso. Ay, vamos a ver si nos sale. Así. Y aquí. Voy a hacer la línea. Y luego ahí la voy a cerrar, vean. Y ahora voy a pintar todo lo de adentro. Y ya está el delineado. Ahora solamente voy a hacer un delineado aquí. Un pequeño delineado. Y listo. Más o menos. Uno chiquito, para que no se vea tan exagerado así, pero uno chiquito. El entorno, pues. Cualito pescadito. Y automáticamente se los va a hacer esto. Entonces, ahí es arriba. Así, vean. Y listo. Voy a estar colocándome un poquito de rubor. Voy a estar utilizando un color así, pues meloncillo. Es de Colourpop, el palatial. Y está muy, muy bonito. Entonces, ahí. En los cachetitos. Bueno, entonces aquí vamos a ponernos un poquito de rubor encima del pómulo. Vean qué bonito este iluminador. Y un poquito aquí. Y pues, claro que en la nariz ya me lo he puesto. Entonces, ya con esto finalizamos. Ahora vamos a ponernos las pestañas para que vaya, pues, a hacer un boom el maquillaje. Porque si no así, pues no se mira tan bonito. Utilicé el iluminador este de aquí, que es de Barbie, de Colourpop. Vean, está muy, 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 muy bonito. Las pestañas son como que de aquí bastante. Y van disminuyendo al final. Bueno, al comienzo. Y pues los ojos se miran así como que más jaladitos. Más, pues, diferente a cuando me maquillo, pues, con otras pestañas y las pongo más aquí. Y bueno, ahora sí, un poquitín de máscara de pestañas. Aquí, niñas, se ponen. Bueno, yo tengo nomás adelante. Les va a quedar muy bonito si tienen, pues, rellenito todas sus pestañas inferiores. He estado utilizando este delineador de Colourpop, niñas, de labio. Y vamos a estar, pues, ya delineándonos los labios. Ok. Y así. Ok, de ahí. Vamos a pintar, pues, un poquito aquí para que la línea no se note tan marcada. Sino un pelín difuminada. Bueno, ahora voy a estar utilizando este rojo, pues, el rojo putín. Y vamos a estar con la cara, en las labios. No sé. Claro que pueden utilizar otro labial si no les gusta este. Pues, yo lo utilizo, pues, porque nunca me pongo. Y creo que con este maquillaje va a quedar muy bonito. Pero, bueno, solo quería enseñarles que el maquillaje, pues, sin piedras ni nada por el estilo, quedaría, pues, así. Súper elegante. Y si se pone un labial nude, quedaría muy, muy bonito. Pero, pues, yo hoy día estoy como que muy exagerada. Pero, no sé. Se mira bonito. Queda muy bien con el color celeste que traigo en la línea del agua. Así que, bueno. Ahora sí me voy a poner las piedritas. Ok, niñas. Bueno, entonces aquí voy a poner aquí un poquito. Ya le avancé. Las piedras, porque si no nos vamos a demorar un millón. Ok, yo, pues, más o menos esas de ahí. No sé si poner más. Así que, bueno, qué muchitos, qué muchitos. Este de aquí sería el final de este tutorial. Espero que les haya gustado el maquillaje. Ya saben, lo pueden omitir las piedritas. No es necesario que se la pongan si no les gusta. Y, bueno, pues, si les gustó no olviden dejar su like. Y también compartan. De esa manera me apoyan muchísimo. Y, bueno, pues, les mando un besote. Gracias por verme hasta este punto. Y ya nos vemos hasta el próximo tutorial. Pueden dejar sus peticiones. Iré haciéndolos poco a poco. Así que, bueno, pues, un besote. Y gracias por verme. ¡Suscríbete al canal!